¡Hola! Soy Mery, bienvenido a Cocina para Todos ¡Mirad qué delantal más chulo que traigo hoy! Me lo regaló la suscriptora Verónica y su novio Daniel en la firma de libros de Sevilla Y es que me ha encantado, es precioso, muchísimas gracias a los dos ¡Mua! Y ya con el súper delantal puesto vamos a empezar con la receta de hoy Que se trata de una tarta mousse de chocolate blanco Esta tarta la hice para el cumpleaños de mi novio, ya que a él le encanta la mousse de chocolate blanco Y yo se la hice con todo mi amor y cariño Así que hoy he querido compartir este amor y cariño con vosotros también Ya veréis lo fácil que se hace y lo rica que queda Así que ya vamos a empezar directamente haciendo la receta Lo primero que voy a hacer es la base de la tarta Y para hacerla se necesitan 22 galletas tipo María que equivalen a unos 125 g Y como podéis ver ya están trituradas Y también se necesita 50 g de mantequilla que ya está derretida Se la voy a añadir a las galletas trituradas Y se mezclan Seguido lo voy a poner en este molde de 18 cm de diámetro Al que le he puesto en la base un papel para hornear para que después sea más fácil desmoldar la tarta Se aplana bien Y una vez lista la base dejaré el molde en el frigorífico mientras continúo con la receta Ahora vamos a pasar a hacer el relleno que es una mousse de chocolate blanco Y para hacerla vamos a necesitar los siguientes ingredientes 1 taza y 3 quintos o 400 ml de nata para montar, también conocida como crema para batir 8 g de azúcar vainillado que lo podéis sustituir por 1 cucharadita de esencia de vainilla 200 g de chocolate blanco Y 4 hojas de gelatina neutra que equivalen a 7 g de gelatina en polvo o grenetina Lo primero que voy a hacer es poner a hidratar las 4 hojas de gelatina neutra en agua fría A continuación junto al chocolate blanco voy a añadir 5 cucharadas de nata Y se derriten en el microondas a intervalos de 30 segundos Aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego bajo o en baño maría Entre cada intervalo se saca, se mezcla y se vuelve a meter Como veis el chocolate blanco ya se ha derretido por completo Así que le voy a añadir las hojas de gelatina ya hidratadas y bien escurridas Y se integran Y listo A continuación he puesto la nata en un recipiente más grande Y voy a pasar a montarla con ayuda de una batidora de varillas Y para ello es muy importante que tanto la nata como las varillas estén muy muy frías Una vez que la nata está fumosa se le añade el azúcar vainillado Y se sigue batiendo Después de unos minutos la nata ya está semi montada Como veis tiene consistencia pero no forma ni surcos amarillentos ni picos firmes Y no lo monto del todo para evitar que se corte Ahora poco a poco voy a ir añadiendo la mezcla de chocolate blanco mientras bato a baja velocidad Y una vez listo el relleno voy a añadirlo sobre la base Se reparte bien Se aplana con ayuda de una lengua pastelera o espátula Y una vez lista le he puesto un film y la voy a dejar en el frigorífico durante un mínimo de 6 horas o de un día para otro Una vez fuera voy a desmoldar la tarta con ayuda de la espátula En el caso de mi molde se presiona la base para arriba Si queréis podéis colocarla sobre una base para tartas con mucho cuidadito Y la he decorado con ralladura de chocolate blanco y unas bolitas crujientes de cereal Y mirad lo bonita que ha quedado Así que ya voy a pasar a cortar un trocito Como veis por dentro también ha quedado perfecta Así que ya voy a pasar a probarla A ver si me ha salido igual de buena que la que le prepara mi novio A ver... Uy la textura es increíble de mousse 100% A ver... Mmm... 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 La tarta está buenísima, con una textura increíble, súper cremosita Y un ligerito sabor a chocolate blanco que es que vamos, me encanta, me ha salido igual de buena Es que le he puesto mucho amor a la hacerla Así que sin duda recomiendo que la hagáis, sobre todo si sois amantes del chocolate blanco Así que ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta A que os suscribáis a nuestros canales pinchando por aquí Y aquí os voy a dejar una lista de reproducción con más tartas sin horno Un besito, muah Y nos vemos en la siguiente receta, adiós